Que la emoción nos hable, ¿no? Ninguna estrategia. Estratégica. Estrategia. Estrategia porque después llegan ellos y te dan la vuelta a las ideas que puedas tener preconcebidas y el directo es el directo y la emoción es la emoción. Estamos orgullosos de cada uno de ellos y a lo que nos den en el directo y esa va a ser la estrategia. Lo que nos emocione. Los cinco afinan, cantan, transmiten, emocionan, pero luego el momento de la verdad siempre surge algo. Disfrutar, o sea, yo quiero que disfruten ese momento, entonces no quiero que los nervios le hagan el estar un poco dispersos. Con ello es fácil porque tienen muy desarrollado su propio instinto natural de colocar la voz, saben entender una estrofa y apretar arriba cuando... Entonces el consejo es más de visceral, emocional, es decir, tío, siéntela, masticala, interiorízala. Ya han vivido, ya tienen ese sentimiento en la voz, ya tienen su manera de cantar, de colocar, entonces... Son maestros cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que... Y a mí me ha pasado hoy el no saber qué decirles ni qué aportarles a personas que llevan toda la vida cantando. Y nosotros nos estamos empapando de eso, ¿no? De que la ilusión en esta profesión es lo más importante y aunque lleves toda la vida en un escenario, el verlos con esa edad y manteniendo esa ilusión brutal. A mí me gustó conocerlos mucho fuera del plató y del ensayo en sí, de sus versiones, porque descubrimos el otro día sentado con ellos en el sofá a la persona, a otro registro, el que es cantautor y hace sus temitas, y hoy hemos visto al animal del escenario, ¿no? En los ensayos. Bueno, pues para mí en los asaltos, la verdad es que estar acompañada te hace relajarte un poquito más, ¿no? Disfrutar y relajarte, porque cuando estás en las audiciones solamente el peligro de espalda con un montón de cosas, no es lo mismo. Ahora es como segunda etapa de disfrutar y el tenerlo a él, que es músico, que es compositor, pues te da confianza y te da tranquilidad, ¿no? Pues, hombre, pastora, es una profesional como la Copa de un Pino, y este programa se llama La Voz, y si hay una voz, esa es la de ella, ¿no? Entonces a mí, para empezar, la admiro y me impone mucho siempre como artista. Y hay un lenguaje ahí muy común, que es el... nos entendemos solo con mirarnos, nos pasa cuando cantamos y nos está pasando en esta experiencia. Tenemos rock, tenemos copla, tenemos cantautor, tenemos música... Tenemos un equipo ecléctico, pero... Muy heterogéneo, pero con calidad. Pasión y verdad. Yo creo que me quedo con que cada uno de ellos transmite y tiene mucho que aportar, pero poniéndole el corazón, ¿no?, que al final es lo importante. Interpretan muy de verdad, muy honestamente, y transmiten, o sea, son artistas. Cada uno de los colores de voz que Pastora ha elegido son... Tienen su sello propio. O sea, cada uno es... Tienen muchísima personalidad a la hora de interpretar. Va a ser complicado en Pastora. No, 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 no.